¡Hola mi amor! ¡Hola mi amorcito! ¿Cómo estás tú por tu país? Yo contarte que estoy de vacation por acá Entonces quiero dar un tour por tu país Y también te paso a verte ¡Muro por verte! ¡Qué bien que vendrás para recordar a todos los bellos tiempos que pasamos! ¿Te acuerdas mi amor cuando andábamos en bicicleta? Cómo nos divertíamos mucho 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 en el campo ¡Oh yeah! No importa, xx Te quería decir que por favor mantengas limpio tu casa Y si es posible por favor tu barrio necesitar quitar toda mugre ¡Oh, oh, oh! Y lo más importante ¡Tú! ¡Tú por favor! ¡Báñate! 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 ¡Ponerte perfume! ¡El suavitel! ¡O también tu familia! ¡Police! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Mala! ¡Ay! ¡Pero mi amor! ¡Vivir en el campo no significa que sea un asqueroso! ¡Ya bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me voy a lavar todo todo todo! ¡Me voy a bañar bien bien! ¡Refregando todos los repes! ¡Con tal de volver a verte! ¡Mi chiquita! ¿Qué? ¿Qué es ser mi chiquita? ¡Hablarme en idioma que yo conocer! ¡En especial inglés! ¡Wow! ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya mi señorita! ¡Ok! ¡Bye, pai! ¡Yo seguir con mi empresa! ¡Entonces estar muy, muy ocupada! ¡Adiós! ¡Bye, pai, baby! ¡Ay! ¡Por fin te voy a volver a ver de nuevo a mi chiquita! ¿Cómo estará? Seguro que está más bonita, más hermosa Aunque habla como gringa, pero... Yo sé que sigue siendo la misma Tal y como la conocí ¡Ay! ¡Qué empresa! ¡Ni qué hecho cuartos! ¡Mi jefe ya me hemos de venir! ¡Aquí son jodidas la gente de Estados Unidos! ¡Tengo que apurar limpiando! ¡No hay que sacar brillo de esto! ¡Si no, no me van a propagar! ¡Si! Señorita, ¿usted está segura que es aquí donde se queda? ¡Oh, ya, mi chaffer! Resulta que vengo a visitar a un conocido. ¡Oh, no! A hacer una obra de calidad. No vaya a creer que yo vivo por estos lugares. ¡No! Por cierto, mis maletas, por favor. ¡Claro, claro! Sí, sí. Nos vemos, mi señora. Cuídese mucho. Si pasa algo, no duda en llamarme. Perfecto. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. ¡Estúpido! ¡Has arruinado mi outfit! ¡What the fuck?! ¡De Gucci! ¡Qué me tiene que pasar! Llamaré a mi novio. ¡Hola, mi amor! ¡Te cuento que casi atropellarme a una moto! ¡Este lugar es deprimente! ¡Casi, casi me mata! ¡Cállate más! ¡Este lugar asqueroso! ¡No ha progresado nada! ¡Tracer mundista! ¡Pero ya! ¡Traerme, por favor, mi limusina ahora! ¡Apura, baby! ¡Estar en un camino frente a un lago! ¡Pero, por favor! ¡Date mucha prisa! ¡Tengo frío! ¡Ok! Mi amor, soy yo, Pedro. ¿Te acuerdas de mí? ¿Tú ser Pedro? Sí, vine por ti para recogerte. Me llamaste que estabas aquí, ¿verdad? Ya, ya, pero ¿y la limusina? ¿La limusina? ¡Ah! ¿Aquí está la limusina? ¡Ah, no! A esto lo llamo la limusina porque es negra. ¡Ah, no! Ella también es negra. ¡Ven! No, 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 mi amor. ¡Muy rápido! ¡Tener miedo! ¿Tener miedo? ¡No! ¡Esta es mansita, mansita! A ver, estás maña, pero no creo que hoy sea el día que haga maña. ¡Ven! No, no, mi amor. No creer que tú ser tan pobre y no tener limusina. ¿Cómo ser pobre? Yo te digo si tengo todo aquí. ¡Ya, carajo! ¡Más rápido a la casa, amigo! Y luego estás quejando que por aquí chanca moto, que ni si qué. ¡Ay! ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Vieja puerca! ¡Váganme! ¡Váganme aquí, carajo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡No estar cómoda! Esto tiene hasta airbag. Así que solamente tú agárrate duro. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡My amor! ¡Ay! ¡A nuestra casa! ¡A nuestra casa! ¡A nuestra casa! ¡Si, si, si, si! ¡A nuestra casa! ¡A nuestra casa! ¡Chist!